El nombre más bello oído jamás. María, 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 la muchacha más linda que he visto jamás. María, 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 María. María, hoy he conocido a María y siento y sé que hoy mi vida no será ya igual. María, hoy he conocido a María y de repente hallé la maravilla que ya es. María, gritando tu nombre vivo, repitiendo como una oración. María, el nombre más lindo, María, 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 María. María, 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 María Oración, María, el nombre más lindo, María. María, la muchacha más linda que he visto jamás, María. María, la muchacha más linda que he visto jamás, María.